Ellos quieren joder, a mi me quieren ganar Pero no, no me espantan Que es lo que quieren ver, que es lo que quieren probar La vida no les dio nada Mi mente se encuentra en un estado de concentración Plasmando en la libreta esta mierda o en las notas de mi fondo Activando el modo clásico y chutándome a uno que otro perdedor Que tienen esa lengua larga cuando hablan entre más de dos Y que no tienen el valor para decirte su dolor Bien dicen por ahí que cuando haces algo bien Tienes a muchos detrás tuyo que solo buscan joder Bien dicen por ahí que cuando haces algo bien Los frutos son muy buenos y lo cosechan muy bien Es poca mi gente en la que yo confío Diré a la basura lo que ya estaba podrido No soy Judas, pero tampoco tu mejor amigo El que busca encuentra y es mejor que no busques nada conmigo Es poca mi gente en la que yo confío Diré a la basura lo que ya estaba podrido No soy Judas, pero tampoco tu mejor amigo El que busca encuentra y es mejor que no busques nada conmigo Ellos quieren joder, a mi me quieren ganar Pero no, no me espantan ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren probar? La vida no les dio nada Ellos quieren joder, a mi me quieren ganar Pero no, no me espantan ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren probar? La vida no les dio nada Estoy bien firme, sin miedo al fracaso Voy a regirme de la vida porque voy por buenos pasos Mi música me acompaña a todos lados Intentan derribarme pero no le han atinado Sigo invicto como con Gracie marcando cada golpe Y ustedes con venda en los ojos Quieren luchar pero son torpes Aunque me digan que no es cierto Saben a la perfección que digo la verdad Y que no invento este juego Voy a luchar por todo lo que merezco Y voy con toda la actitud porque creo yo En toda mi gente y en mi sello No, me pongo trabas porque sé que puedo Voy a luchar por todo lo que merezco Y voy con toda la actitud porque creo yo En toda mi gente y en mi sello No, me pongo trabas porque sé que puedo Ellos quieren joder, a mi me quieren ganar Pero no, no me espantan Que es lo que quieren ver, que es lo que quieren probar La vida no les dio nada Ellos quieren joder, a mi me quieren ganar Pero no, no me espantan Que es lo que quieren ver, que es lo que quieren probar La vida no les dio nada Son de mix, alto alcance la produce Apocalíptico, es el CD, es el DANG Somos los buenos del business, bro Pero no, no me espantan Pero no, no me espantan Gracias.